Música Como están amigos de Tecnotual, en esta ocasión les traigo un video especial en donde hablaremos sobre los nuevos de Nintendo Hablaremos sobre el Nintendo Wii Mini, así que comencemos ya Cuando parecía que Nintendo tenía preparado todo para la campaña de navidad con Wii U y Nintendo 3D XL Tras el exitoso estreno de primera, ahora la compañía nipona lanza una nueva consola Si, cierto, es un popurre, pero es nueva al fin y al cabo Inicialmente llegará en la exclusiva temporal para Canadá y se llama Wii Mini Bajo este poco original nombre nos encontramos con una nueva versión de la Wii de 2006 Que estrena diseño en negro mate y rojo brillante Y también un nuevo precio más bajo que la hará muy atractiva para todos los que todavía no se han hecho con ella Una Wii con algunas funcionalidades menos Wii Mini significa menos tamaño pero también la reducción de funcionalidades La retrocompatibilidad con los juegos de GameCube se queda fuera, así como las opciones online Posiblemente el público objetivo de este modelo no lo eche de menos Pero ahí está, ahí está, dos opciones que ya no están disponibles La reducción de precio a 99 dólares Deja claro que ahora mismo los protagonistas de Nintendo son la Wii U y la 3DS XL Mientras que esta Wii Mini es un modelo para quienes quieran hacerse con ella y en sus días no lo hicieron Sin juego online Otra de las novedades está en la eliminación del juego online Con Wii Mini no se podrán jugar partidas multijugador a través de internet Y todo el disfrute se limitará al modo local Entre compañeros o amigos en la misma sala y con la misma consola De hecho las especificaciones ni siquiera contemplan un puerto Ethernet para conexión cableada o un chip Wi-Fi inalámbrico Un hecho curioso, si bien es cierto que el fuerte de Wii no era el juego multijugador Sino al compartir esos momentos con los amigos Llama la atención que una nueva consola de finales de 2012 no disponga de conexión a internet en esta era En la que hasta existen frigoríficos conectados a la red de redes Más pequeña y barata, pero con lo mismo La nueva Wii Mini destaca por ofrecer unas dimensiones físicas menores Y casi todas las funcionalidades de la Wii original El diseño varía enormemente, con un rojo predominante y una cubierta superior completamente en negro Otra de las novedades es que del pack básico incluirá el Wii Mod Junto con el Nunchaku, ambos en color rojo Según la nota de prensa oficial, Wii Mini está diseñada exclusivamente para jugar a juegos de Wii Dejando de lado la compatibilidad con juegos de la anterior GameCube Y olvidando las posibilidades multimedia y de red en un dispositivo Así podría tener Tampoco tiene ningún tipo de conexión alta definición Y se conectará a través de RCA o componentes Tampoco hay novedades en lo referente a otras conexiones o interfaces Nos encontraremos con un par de puertos USB 2.0 Y un lector de tarjetas SD ideados para añadir fotografías y música Y compartirlos en el televisor En definitiva, Wii Mini es más pequeña, más barata E incluso ofrece menos que Wii Ninguna novedad en el ofrende más allá del nuevo diseño Muy acertado a mi parecer Así como de un nuevo precio de partida notablemente más atractivo ¡Suscríbete al canal!